A medida que la tecnología se expande, el mundo se hace más pequeño. A medida que la población aumenta, el contacto entre los seres humanos se incrementa. Los virus causantes de enfermedades rápidamente extienden sus fronteras. Y los insectos asesinos no se quedan atrás. En Sudamérica y África habitan unas hormigas tan voraces que en cuestión de horas pueden devorar un elefante hasta dejarlo solo en los huesos. Esto no es ciencia ficción. Es un hecho científico. La historia que verán en un momento podría suceder mañana. Marabunta 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 ¡Ay, está horrible! ¡Eso es! ¡Maldición! ¡Se acabó el rollo! ¡Ay, qué bien! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Un rollo más! ¡Por favor! ¡No! ¡Me quiero bajarle! ¡Saldrá como portada de revista! ¡Espera ahí! ¡Ayúdame! ¡Allá voy! ¡Ayúdame! 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 ¡Flora! ¡Por Dios! ¡Ayúdame! ¡Túme la mano! ¡Ayúdame! ¡Ay, por favor! ¡Sustente! ¡Ya está, señorita! Coma cuantos quieran ¡Y luego escupa a estos tipos! Le voy a poner un anuncio que diga ¡Jóven viuda! ¡Ansiosa de pareja! No serás mi primer amor, pero sí el último Hola, ¿cómo estamos de tiempo? No va a llegar, doctor Conrad Lo haré si me presta su auto No, definitivamente no Apenas tengo una semana con ese auto Está bien, cuida muy bien a Hillary Está embarazada ¡Felicidades! Muy bien, aquí está la llave de su departamento Regué las plantas Su boleto de avión y... Su maleta está en mi auto Muy bien, si llama el doctor Picrow ¿Qué vas a decirle? Que el reporte sobre el escarabajo Estará listo el 10 De acuerdo, ¿llamó Bob Ray? Usted decidió no vender la casa de la playa Si llama Daniel Murió en un accidente con su podadora ¿Sufrí mucho? No va a usted a alcanzar ese avión, doctor Conrad Dame las llaves ¡No! Voy a perder mi avión Gracias ¡Tenga cuidado! Hola Bob, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo es que llegas tres años después a nuestra gran excursión de pesca? Oye, los insectos nos ocupan los 12 meses del año Y ahora cuéntame de ese lugar donde el salmón salta directo a nuestras cestas Lago Guanaca En las afueras de Burley Pines No va nadie en esta época del año Me parece perfecto Eres afortunado, Bob Tener que hacer esto todos los días Sí, muy afortunado Excepto porque pago impuestos, cuentas y una ex esposa que me detesta ¡Ey! Ese volcán parece activo ¿Monte Gupachi? No Solo eructa de vez en cuando ¿Y por qué nadie vive por aquí? Se están creando empleos con la construcción de la presa Aquí no oscurece hasta medianoche Se puede pescar 18 horas diarias ¡Ven a beber esto! Es un lugar secreto para pescar, es muy denso para aterrizar Pero vale la pena caminar ¡Es fabuloso! ¿Repelente? No, gracias, no conozco insectos que no me agraden ¡Como quieras! Los peces saltan directo a la cesta ¿Dónde están? Ya te lo dije Hace dos semanas había tanto salmón aquí que caminabas entre ellos Sí, yo creo que se fueron a la frontera Toma, es el último Tal vez necesitamos otras carnadas ¿Sabes qué? Mañana compras otras carnadas Yo voy a buscar algo de comer Había olvidado cuánto amo a Alaska Sí, pero esperaste tres años para regresar La vida es muy corta como para estar trabajando siempre Espera, ¿qué es? Parece un alce Debe estar dormido No, 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 no irás a dispararle No, si no es necesario Pero habrá que asustarlos si decide atacarnos ¿Lobos? Lobos de montañas O buitres Cualquier cosa pudo hacer eso ¡Ey! Ese alce es nuestro ¿Por qué dejaron que los carroñeros se lo comieran toda una semana? No hicimos eso ¿Qué pasó? Es mía Lo estábamos siguiendo Lo herimos hace dos horas No, 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 no No hay jugadas Fue O ¡Vo a más后! Y se levantó No hay jugadas No hay jugadas Pero no hay jugadas No hay jugadas No hay jugadas Néstor No hay jugadas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú qué crees, Jim? ¿Será uno de esos virus come carne? ¿Por qué le preguntas a él? Es científico, de Los Ángeles ¿Hola? ¿Señor Murdoch? ¿Laura? ¿Jefe Croy? Lo siento, Laura. No es buen momento para estar aquí ahora ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tren Murdoch está muerto ¿Qué? ¿Qué le pasó? No sé. Voy a investigar apenas No quiero que haya gente aquí ¿Blond? Sí, señor. ¿Qué necesitas, Laura? El señor Murdoch tenía un pescado que íbamos a diseccionar mañana en clase Pero es obvio que ya no es importante Haré que alguien te lo lleve más tarde Ah, está bien, jefe. Gracias Por nada, Laura Adiós, Bob ¿Eres...? Ah, soy Jim Conrad Me pareces familiar Sí, él escribe libros que nadie entiende ¿James Conrad? ¿Eres el entomólogo? Culpable Sí, sabía que había visto tu cara Tu foto está en la contraportada de Mundo Invisible No es muy buena Bueno, tengo otras revistas muy buenas Ah, no. No, me refiero a la foto Me encantó el libro De hecho, compré otro para la biblioteca de la escuela Redoblaste mis ganancias. Gracias Laura, lo siento, pero hay cosas que hacer aquí Entiendo. Avísame si necesitas algo Sí, claro Adiós Han sido 24 horas muy extremas ¿Qué está pasando aquí? Tú dime Tú eres el científico Entomólogo Sabemos lo suficiente para saber que sabemos poco Que puede reducir a un hombre a su esqueleto sin quitarle la ropa O que puede limpiar a un alza en menos de dos horas O que alejó a los hermanos Gracias por tu interés, pero esto lo resolveremos nosotros ¿Lavo gris? Quiero ver a mi hermano No sé si estés preparado para esto Déjame ver ¿Quién le hizo esto a mi hermano? No sé, debió ser un animal Muéstrame al animal que le arranca la carne a alguien Sin quitarle la ropa Lo encontramos cubierto en el cuarto de atrás Parecía que había querido luchar contra algo Conrad, no toques nada El forense vendrá esta mañana Lo siento Novo gris Voy a pedirte que no digas a nadie lo que viste aquí Hasta que sepamos qué es lo que pasó Quiero estar solo con él ¿Qué pasa? Hormigas Aléjate de ahí Solo son hormigas, me desharé de ellas ¿Qué haces? Las voy a sacar Hazte para atrás ¿Qué es eso? Insecticida Quiero que sufran Puedes ser asquerosa Dime cuándo vengo por él Lo haré ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no estuvo tan fuerte Están sucediendo más a menudo ¿Qué? ¿Hay algo que no sé? Él viene de Los Ángeles Voy a revisar el helicóptero Sí Jefe, quisiera hacer algunas pruebas ¿Hay algún lugar donde pueda quedarme esta noche? Creo que se dé algo Vamos a la cabaña de Zach Henry Viene de Seattle durante la temporada de casa Él igual está provisto de comida si sabes usar un abrelatas Muchas gracias, jefe Te traje un vecino, Laura Hola, vecina Hola, doctor Conrad Por favor, dime Jim Jim Me entré por ti en la mañana Ajá Adiós Adiós, jefe Necesito un baño caliente Ay, lo siento, no hay agua caliente Acabo de lavar mi ropa Está bien, las duchas frías forman el carácter Creo que esto me va a gustar Un segundo Un segundo Gracias ¿Desde cuándo Croy es jefe de la policía? Desde que vivo aquí Es una rareza Es un policialista y honrado Al pobre se le murió su esposa hace unos meses Parece que eres buena para algo Tiro al blanco Mi padre me enseñó cuando tenía 12 años Wow, ¿era cazador? No, era capitán de policía en Nueva York ¿Y cómo es que una chica de la gran ciudad vive en un pueblo pequeño de Alaska? ¿Se cansó de la gran manzana? ¿Te dije que Los Ángeles es en realidad un pueblo pequeño? ¿Y qué hace un famoso entomólogo en Burley Pines? Conozco a Bob Hazard desde la escuela Y de verdad necesitaba salir de Los Ángeles un tiempo Así que vine a pescar salmón Dime qué le pasó a Trent Murdoch Bueno, si fuera un lugar más caliente Podría estar más seguro de que fue lo que mató a Murdoch Pero entonces la única explicación que se me ocurre es imposible Porque aquí el suelo es muy frío ¿En serio? Hay algo que quiero mostrarte Ven Es en la escuela En un trabajo de ciencias Hemos estado midiendo la frecuencia de los sismos Y la actividad geotérmica Y lo más fascinante que hemos descubierto Es que la temperatura subterránea ha cambiado ¿Ha cambiado? Sí El monte Gupache había estado dormido por casi dos mil años Pero últimamente los veneros de azufre Se han incrementado en tamaño Y los sismos se han hecho más frecuentes Así que ha despertado el volcán Sí ¿Y tienes una platina limpia? Sí Gracias ¿Para qué es? Quiero ver algo que encontré en el señor Murdoch Por favor, sigue Colocamos varios termómetros en el suelo Y el laboratorio sísmico de Anchorage Concuerda con nuestros descubrimientos Que la temperatura y la actividad geotérmica Se están incrementando Se está calentando la tierra bajo el pueblo Exacto Ya casi está como el trópico Es probable que por eso se hayan ido los salmones Temo que tenemos un problema mayor que esos peces Mira esto Es ejemplo No estoy seguro Claro cze No Claro No 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 ¡Chad, el desayuno está listo! ¡Ya voy! Aquí tienes. ¡Bien hecho! Esos huevos se ven comibles. Pues cómelos. Sí, ya sé. ¿Quieres que te haga más? No, me gustan así. Lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Mamá estaría orgullosa de nosotros. Sí. ¿Hacemos algo divertido este fin de semana? Oye, vamos a escalar otra vez. Muy bien, sábado en la mañana. Pon las cuerdas y los arneses en la camioneta para que no se nos olviden. ¿Seguro que podrás subir? Te cargaré en mis hombros. ¿De qué te ríes, debilucho? En enero de 1994, unos científicos descubrieron muchas zonas en la costa oeste donde se elevaba la temperatura diez veces más rápido de lo normal. ¿Alguien puede decirme qué significa eso? ¿Patrick? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Chad? El aumento indica que la presión está creciendo bajo la tierra. Es cierto. Es señal de un terremoto inminente. Sabemos que... Disculpa, señorita Seals. Estaba ayudando a mi hermano en un caso. No creo que estés listo para trabajar en la policía, Scott. ¿Por qué no mejor ayudas al oficial cumpliendo las reglas? La clase empieza a las ocho en punto. Sí, señorita Seals. Bien. Vamos a la página. 205. Encontré algo increíble. ¿Qué? ¿Una cámara? Y por favor, completen las actividades correspondientes. No, tonto. Te lo enseño después. Estamos acostumbrados a las hormigas normales que andan en los jardines, como las que estaban en el anakel. Han estado en este mundo desde hace 50 o 100 millones de años. Tenemos de 12 a 15 mil especies diferentes de hormigas. ¿De qué se trata? Uf. Se parece a mi excuñada grande y fea. ¿Qué es? Es una hormiga soldado, marabunta. Cada 12 o 15 años emergen de lo profundo de la tierra y atacan lo que encuentran. Son originarias de Sudamérica. La reina es dos veces más grande. Puede volar y pone más de 100 mil huevos cada 20 días. Bien, estas hormigas soldado forman una sola criatura viviente que puede extenderse 15 kilómetros de largo por 4 y medio de ancho. Esta foto fue tomada en Brasil en el 59, cuando se comieron todo ser vivo que encontraron. Bueno, pero eso es Brasil y esto es Alaska. Cierto, pero el volcán ha calentado la tierra bajo la superficie, creando el ambiente perfecto para esas asesinas. ¿Crees que eso se comió a Lalse y a Murdoch? Escucha, pueden devorar a un reno de 400 kilos en dos horas y a un hombre de 100 kilos en 30 minutos. ¿Qué es eso? Ah, eso es un hormiguero. Llega a medir 3 metros de alto por 6 en la base. Después de la batalla, ahí llevan a sus muertos. Encontré una hormiga en los restos del señor Murdoch. Estos insectos están aquí, pero no me imagino cómo llegaron. Jefe Croy, responda, jefe Croy. ¿Qué pasa, Blond? Llamé a Margie para ver si quería un aventón esta mañana y la operadora me dijo que su teléfono estaba descolgado. Iré a ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con tantos puntos extra por tus investigaciones, estarás en la lista de honor. Perfecto, papá estará feliz. Oye, cabeza hueca, vámonos. Scott Blount, no le digas así a Chad. Sí, señorita, así es. Anda, Chad. Vámonos. Vete. No habrá otro día corto hasta noviembre. Sí. Adiós, señorita Sills. Adiós. Adiós, señorita Sills, la amo. Quisiera besarla, señorita Sills. ¡Cállate, Scott! Vámonos, bobo, te reto. No, 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 no. ¿Esto es lo que querías mostrarme? No, tonto, está por allá, donde encontré la cámara. Ven, te diré dónde. ¿No es increíble? ¿Qué será eso? Es mío, yo lo encontré. Voy a llamarlo en mi honor. Monte Blount. El primero en llegar es el rey de la montaña. Rey, rey, yo gané. Sí, tú corriste primero. ¿Y eso qué? Esto es muy raro, Scott. Debería ir a decirle a mi papá. ¡Gallina! ¡Gallina! Eres una idiota. ¿A dónde vas? Ven, ven, quédate aquí, Chad. Me bajo. Oye, yo soy el rey. ¡Ja, ja! ¡Te gané! ¡Tú perdiste! ¡Yo y el Monte Blount! ¡Cállate, Scott! Yo gané. Soy el rey. ¡Gallina! ¡Ayúdame! ¡Me estoy huyendo! ¡Espera! ¡Aufilio! ¡Aguanta, Scott! ¡Dame tu mano! ¡Algo se está volviendo! ¡Dame tu mano! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Scott! ¡No me sentes, amigo! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Scott! ¿Qué pasa con Margie? ¿Todo está bien? No, no está bien. Margie está muerta. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a la Guardia Nacional. ¡Ah! ¡Guau! ¿Están bien todos? Sí. ¡Oh, Dios! Está muerto. ¿Día libre de Margie? ¿Por qué no estás en la escuela? Salimos antes. Voy a buscar a Chad. Iré contigo. Sí. Está con Scott. ¿A dónde fueron? No sé. Hazard, quiero que vuelvas a Anchorage y contactes a la Guardia Nacional. Necesitamos ayuda. ¿Qué sucede? ¡Papá! Chad. Papá, es Scott. Él... ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde está mi hermano? Estábamos en la colina y Scott encontró un montículo y se subió. Se hundió, papá. Yo quise ayudarlo, de verdad. Lo siento mucho. Tienen que ir a ayudar a Scott. Pronto. ¡Llévame! ¡Llévame, Chad! Vamos. ¡Más rápido, muévete! ¡Más rápido, muévete! ¡Chad, quédate con Laura! ¡Oh, por Dios, señor mijero! ¡Scott! ¡Blond! ¡Scott! ¡Blond, ten cuidado! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Scott! ¡Blond, quédate en el borde! ¡Scott! ¡Scott! ¡Aquí estoy, hermano! No encontrarás nada ahí. ¿Dónde están? Las hormigas están en los túneles, preparándose para otro ataque. ¡Rayos! Vamos, Blond. No podemos hacer nada. ¡Ah, bueno! ¡Abue, este Mutter! ¡Aó, es triste! ¡A la otra. ¡Ay, tu dos! ¡Ah! ¡Ah, todos ustedes cambfolar! Bien, Murdoch murió primero aquí, después Margie aquí, después Scott aquí. Bien, ¿ven el patrón? No. Muy bien, es un patrón de conducta sistemático, el de la marabunta. La colonia sale por comida, entre todas cubren la tierra alternándose cada 30 grados hasta que cubren cada centímetro cuadrado de un círculo. Si lo que dices es verdad... Seguimos nosotros. Tenemos que evacuar el pueblo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez 24 horas, tal vez menos. Jefe, ¿de dónde viene su fruta? No sé, ¿por qué? Sé que las hormigas están aquí, pero no imagino cómo llegaron. ¿Hay algo aquí que sea originario de Sudamérica? No sé, no lo había pensado. ¿Y qué me dice de los troncos de madera? ¿De qué están hechas las cabañas? Creo que de Pino de Alaska. ¿De dónde viene esto? Scott lo hizo. Es madera de acacia, ¿de dónde es? La playa Punta Rocosa, creo. Hay algunos troncos que estaban en un carguero que se hundió hace 10 años. ¿El carguero pudo venir de Sudamérica? Ahora que lo mencionas, sí. Se dirigía a Japón y terminó en la bahía durante una tempestad. Las hormigas soldado debieron estar en la madera de acacia que traía el carguero. La reina debió tener su hogar en alguno de los troncos viejos. Debemos encontrarla y destruirla. Su sistema de comunicación es tan sofisticado que cualquier amenaza a su reina sacará a las otras colonias de Burley Pines. Luego solo será cuestión de arrasarlas. Hola a todos. ¿Dónde rayos estabas, Bob? Una fuga de combustible. Tengo que reparar el helicóptero para poder llegar a Anchorage. Cambio de planes, Bob. Quiero que me lleves a la playa Punta Arenosa. De acuerdo. Bien, yo supervisaré la evacuación en esta parte. Mantente comunicado por radio. Claro que sí. Necesitarás ayuda, Jim. Seré tu encantadora de serpientes. ¿Quieres pelear contra las hormigas con una flauta? Es algo más poderoso que eso. Es un rifle 410. Con balas de magnesio. Explosivas, claro. Maten a esas hormigas. Perfecto. La mujer más bella que he visto y resulta ser un arma mortal. Eres una de las pocas personas en quien confía todo el pueblo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que dirijas la evacuación. La única ruta segura es a través del paso Boulder. ¿Crees que puedas tener a todos del otro lado para las 4 de la tarde de mañana? Creo que sí. Si Conrad no nos dice que acabó con las hormigas para las 4 de la tarde, volaremos el paso. Si vuelan el paso, no matarán a las hormigas. Lo sé, lo sé. Pero al menos las contendrá lo suficiente como para que lleguen los militares con armas químicas o lanzallamas o lo que sea que pueda acabarlas. Tú debes tener algo de dinamita de la que quedó cuando estaban haciendo la presa, ¿no? Bastante. Una cosa más. Quiero que lleves a Chad contigo. Claro. No. Yo quiero estar contigo. Gracias. Escucha, hijo. La mejor manera de ayudarme es yendo con Lobo Gris. Está bien. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Un lanzallamas casero? ¿No solo eres un niño bonito, Conrad? Has hecho esto antes, ¿cierto? ¿No? Adiós. Gracias por ver el video 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 Nos hubiera dejado su nueva dirección ¿Qué hacemos ahora? Pensar en algo más No 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 ¿Qué pasa? No No Está fuera de control Jim Jim Abre la válvula Está abierta Sí Enciéndelo Eso hago No No ¿Quién por aquí? Estoy perdiendo presión. ¡Más rápido! ¡Eso, Waco! No podemos detenerla, Jim. ¡Sigue intentando! ¡Sigue intentando! Jim, ¿qué es eso que está allá? ¿Qué? ¿Allá? Una canoa No podemos llegar Abre mi válvula Bien, ya está bien ¿Listas? ¿Vamos a correr? Sí Corre Toma un remo Sí Empuja ¿Tienes algún destino en mente? Creo que si seguimos la orilla hacia abajo, hacia el despeñadero y luego nos internamos unos tres kilómetros, ahí hay un río que nos llevará al lago Sombra ¿Hay rápidos en este río? Nunca he ido río abajo, debe haber algunas aguas difíciles, pero nada que no podamos manejar ¡Cuidado! No, no! No, no! ¡Dad de él! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Hormigas asesinas atacándonos! ¡Y unos malditos rápidos! ¡Define lo que es estar bien! ¡Habilidad para conservar tu cabeza cuando todos están perdiendo las suyas! ¡Obviamente no sabes en qué problema estás metido! ¡Vamos! ¡Hazard aquí, Croy! ¡Responde! ¡Hazard aquí, Croy! ¡Responde! ¡Hijo, ¿qué pasa? ¡Lobo Gris me mandó a decirte que el señor Perth no saldrá de su granja! ¡Debí decirte que no se iría! ¡Su esposa está sepultada ahí! ¿Quieres que vaya a ver? ¡Sí, gracias! ¡Amárralos si es necesario! ¡Chad! ¿Por qué volviste? ¡Lobo Gris no podía retenerme! ¡Sabes que vas a necesitarme! ¡De acuerdo! ¡Hazard responde! ¡Aquí Croy! ¡Hazard responde! ¡Hazard responde! Oye, Laura, apuesto a que nunca pensaste que extrañarías Nueva York. ¡Ajá! ¿Qué estás buscando? Esto. ¿Un escarabajo? Sí. Es del antiguo Egipto. Simboliza el alma humana, perdurable. Es mi amuleto. Ah, bueno. No ha servido de mucho últimamente, ¿eh? Las probabilidades de salir vivos de esto no son buenas, ¿cierto? Creo que si luchamos juntos, las probabilidades de sobrevivir son bastante altas. ¿Qué haces aquí, Blunt? Órdenes del jefe. Tienes que venir conmigo. Si crees que voy a irme porque un tipo de Los Ángeles lo dice, eres más tonto de lo que pensé que era. ¡Eras hormigas mataron a Scott, a Margie y a Murdo! ¿Quieres que te coman vivo? ¡Tengo un plan! ¡No me hagas que te arresten, Maynard! Anoche vi que había muchos agujeros. Los llené de gasolina y trementino. Si eso no mata a esos insectos, les arrojaré un cerillo. ¿Piensas burlar todo esto? Voy a llamar a Croy. ¡No puedes obligarme! Aquí, Blunt, a Croy. Blunt, a Croy. Jefe, necesito ayuda. Jefe, dice que no viene. Sí, haré lo que pueda. ¿Qué es ese olor? Es mi preciosa vaca lechera. ¿Qué estás haciendo, Maynard? Voy a hacerme cargo de esos insectos. ¿Qué? ¡Lon! ¡Mira! ¡Ven! ¡Hay más allá! ¡Vamos! ¡Sube la escalera, Maynard! ¡Más rápido! ¡No puedo ir más rápido! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡No puedo moverme! ¡Sí! ¡Cielos! ¡Maynard! ¡Ay! 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 ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos horas. ¡Ey! Es la tienda de carnadas. Voy a ver. Voy a ver. ¡Aquí está! ¡Laura, aquí! ¡Vamos, Blount! ¡Aquí Croy! ¡Responde! ¡Blount! ¿Dónde rayos estás? ¿Dónde rayos están todos? ¡Responde, Blount! ¡Aquí Croy! ¡Responde! ¡Dios Santo! ¡Sácame de aquí! ¡Y te juro que jamás volveré a pedirte nada! ¡Blount! ¿Dónde rayos estás? ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¿Qué es? Un motorino. Vaya... El tanque está seco. Déjame ver. Espera. Aquí hay un bote. Está muy sucio. Debe ser muy viejo. ¡Auxilio! Prepara el embudo. Sí. Eso es todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Jim! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Enciéndelo! ¡Eso intento! ¡Vamos, enciéndelo! ¡Vamos, enciéndelo! ¡Ahí vienen! ¡Seprisa! ¡Auxilio! ¡Glorón! ¡Vamos! ¡Police! ¡Auxilio de la Baja! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Rom? ¡Aquí estoy quemando, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Creo que me la rompí! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No encontramos a la reina. ¿Dónde está tu papá? Se fue a la granja a Pert. ¿Puedes hablarle? El sismo cortó las líneas telefónicas, pero puedo usar el radio. Perfecto. Ponte en contacto con él. Dile que nos vemos en la escuela. En el laboratorio de química. Claro. Aquí, Chad. ¿Me escuchas? Papá, ¿me escuchas? ¡Es una emergencia! ¿Qué pasa con la gasolina? ¡Perla vació en los agujeros para matar a las hormigas! ¡Aaah! ¡Ah, maldita sea! ¡Long, no uses tu arma que va a estallar todo! ¡Molin! ¡Gracias! Oye, ¿qué tal esto? Ah, perfecto. Ay, ¿qué es ese olor? ¿Azufre? Sí, trato de duplicar el olor de la única criatura de la selva que las hormigas soldado evitan. Racamina cariosa, el insecto apestoso. ¿Estás bromeando? No bromeo, es extraño, pero cierto. Ay, ¿qué tanto tenemos? Esto es todo. ¿Será suficiente? No sé. Vamos. Sí. ¿Lista? Lista. ¡Tédense adentro, ya están en la escuela! ¡Voy a distraerlas! ¡Chad, no! ¡Chad, atrás de ti! ¡Ve al autobús! ¡A el autobús! ¡Papá, no puedo abrir! ¡Papá, no puedo abrir! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Ay. ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¿Qué estás haciendo? Probando mi mezcla. ¡Ay, está funcionando! Un momento. ¿Qué sucede? Se sacrificaron. ¡Oh, no! ¡Ayúdeme! ¡Troy! ¡Necesitamos ayuda! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Estoy ocupado aquí! ¡Abre la portezuela de atrás y ve hacia el hasta bandera! ¿Qué vas a hacer? Laura, toma esto. Vamos a balancearnos. ¿Cómo que balancearnos? Confía en mí. Nunca confío en hombres que dicen confía en mí. Si la alternativa es ser comida viva, bien puedes hacer una excepción. Toma. ¿No sostendrán los dos? En teoría. ¿Cómo la de la relatividad o la del mundo que es plano? ¡Salten! ¡Ayuda! ¡Ya esperan! ¿Lista? ¡Ay, como nunca! ¡Mira! ¡Auxilio! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Todo! ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Chad! ¡Abre la puerta! ¡No puedo! ¡Está atorada! ¡Rápido! ¡Atrás! ¡Chad! ¡Con cuidado! ¡Chim! ¡Chim! ¡Confílenme! ¡Aquí! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Ruciana! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ruciana! 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 Gracias por ver el video. No hay rastro. Deben estar muertos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 minutos para que explote el paso. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Está más que bien. Es un chico muy valiente. Lo sé. ¿Dónde está Hazard? No lo logró. Demonios, tampoco pronto. Esa cosa con que lo roció el señor Conrad es increíble. Jim, ¿qué tanto nos queda? Menos de un cuarto. Yo digo que ya lo volvemos. Todavía no. Mira eso. ¿Qué fue eso? Volaron el paso antes. Deben haber tenido una buena razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Oye, ¿tienes un mapa? Sí, atrás. Sí, bueno. Y luego el señor Murdock fue muerto aquí, a 30 grados estaba Margie y a otros 30 grados Scott. Bien, ahora, sí. Después del sismo, Bob Hazard murió aquí y luego el oficial Blount y el señor Perth aquí. Y en Lago Sombra, ahí encontramos otra colonia y luego otra en la escuela. Oh, por Dios. Cambiaron el rumbo después del sismo. Sí, su patrón de desplazamiento giró 180 grados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esta zona gris que está aquí? Es la nueva presa. Aún no está en el mapa. ¡Vamos! Espera, ¿estás sugiriendo que vayamos donde convergen las hormigas? ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! 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 Mira. ¿Qué? Ahí está Borle Pines y el paso Boulder. No, más abajo, como a un kilómetro de la cuenca. Vienen hacia nosotros. Solo podemos hacer una cosa, volar la presa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Volar la presa. No, no podemos hacer eso, Jim. Es una locura. Se inundaría todo el valle. En este momento, Borle Pines es un pueblo fantasma. Las hormigas vienen hacia acá. Dentro de un mes estarán en Anchorage y no quedará nada vivo a su paso. Tiene que haber otra opción. ¡Miren hacia allá! ¡Son millones! Cientos de colonias. Se han reunido y se dirigen hacia este lugar. La cuenca del río es la parte más baja del valle. Ahogarlas es la única manera de deshacernos de ellas. ¿Cómo volaremos la presa sin explosivos? Yo dije que tenía un plan, no la solución. Creo que hay dinamita en el remolque del lobo gris. Perfecto, vamos. El problema es que después de construir la presa, negaron el camino de acceso. Tenemos que regresar a Borle Pines y luego entrar por el valle. Tardaremos casi una hora. No tenemos tanto tiempo. Debe haber otra manera de llegar. Ya, ten cuidado. Sí, lo tendré. El remolque del lobo gris está ahí abajo. Bien, tendrán que prestarme su equipo para escalar. No, iré yo. Jim. Está bien. Yo te ayudaré. Oye, quiero que lleves esto, por si lo necesitas. Espero que no. Bien. Dámela. Oye, ten cuidado. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes el cable? Sí. Nos vemos arriba. Será un placer. ¡Bien! ¡Jálenme! ¡Bien! Oye, ¿por qué tardaron tanto? Unas miles de hormigas nos querían comer. ¡Vamos, arrojen el cable. ¡Vamos, arrojen el cable! ¡Deprisa, Jim! ¡Me están llegando las hormigas! ¡Alto, alto! ¡Alto! 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 ¡Móbanme, múbanme, ¡sáquenme de aquí! ¡Bien, ya está listo! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Echa prisa! ¡Por favor, rápido! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Enciende, maldición! ¡Listo, pa! Lo siento, el que se va soy yo. Gracias. ¿Qué encontraste? Seis cartuchos de dinamita. Algunas mechas. No había mucho. ¿Qué tan largas son? Ojalá fueran más largas. Bien. Vámonos. Bien, listos. Las ondas de choque tienen efecto máximo, pero hay que empezar desde arriba e ir hacia abajo. Laura, con cuidado coloca la mecha en la parte más alta. Croy, tú en medio. Yo iré más abajo a dar una última mirada a esas bestias antes de regresarlas a Sudamérica. ¡Ven, papá! ¡Croy! ¡Ven! ¡Rápido, rápido! ¡Dense prisa! ¡Las hormigas casi llegan! ¡Rápido! ¡Papá, rápido! ¡Deprisa! ¡Chap! ¡Sube al helicóptero! Bien, llegó el momento. Croy cuenta hasta tres antes de encender la tuya. ¡Lamido! ¡Laura, enciende la tuya! ¡Sí! ¡Vamos a hacer algo de ruido! ¡Sí! ¡Papá! ¡Por qué? ¡Enciende la tuya! ¡Croy! ¡Cuencentedor! ¡Sí! 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 ¡Un telemoto! ¡Está allá abajo! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Más abajo! ¡Acércate de vuelta! ¡Salta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los jugadores! ¡Gracias! 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 ¿Cómo nos encontró? Lobo Gris me llamó pidiéndome que buscara sobrevivientes. ¿Qué pasará ahora? Marabunta es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Esperemos que la mayoría se haya ahogado, porque las que escaparon podrían quedar bajo tierra durante diez años. ¿A dónde los llevo, señores? Ay, no sé. Tendremos que esperar a que se asiente el agua en Burley Pines. Eso podría tardar semanas, hasta meses. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, no puedo asegurar que la reina se haya ahogado, pero tengo mi teoría. Quisiera quedarme para comprobarla. ¿Sabes? Mi mamá solía decir que el oficio de entomólogo es aburrido. Debería verte ahora. ¿Y nadie te está esperando en Los Ángeles? Nadie que sea humano. ¿Qué? Nada. Estaba de poder. El debo. El debo. El debo. El debo. 헤carrillo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video